El próximo 24 de noviembre se realizará en la Casa de la Cultura el lanzamiento del libro digital Migraciones de la Memoria, un taller de escritura creativa con 20 mujeres sonsoneñas. Este proyecto fue ganador de la convocatoria de Estímulos Arte para el Alma 2022, en la categoría Literatura del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Potencializamos la idea de intervención psicosocial a través de una estrategia de escritura y lectura creativa donde estamos hablando de memoria, del territorio, del cuerpo, con mujeres víctimas del conflicto armado y algunas que han estado cerca de ese conflicto. A partir de la geografía, a partir de la escritura, encontramos un lenguaje también propio de las mujeres que desde esta perspectiva se viene haciendo una creación de contenidos a partir de poemas, de relatos, micro relatos, del cual se va a generar una producción escrita que venimos en ese trabajo colectivo con 20 mujeres que hacen parte de la Asociación María Martínez de Nixer y de una u otra manera vamos a generar la creación de un libro digital. Además de conocer los escritos hechos en diferentes talleres por las mujeres de Sonson, habrá un recital hecho por ellas mismas, habrá música en vivo, entre otras actividades en torno a la memoria y el lanzamiento del libro. Esta actividad ha generado un montón de transformaciones interesantes en las mujeres y queremos hacerlas públicas no solo con el lanzamiento del libro, sino también en el marco de la conmemoración del Día de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en la movilización del 25 de noviembre, donde queremos participar también con la lectura de algunos textos que harán parte del libro. El proyecto genera grandes aportes a la salud mental de las mujeres, al fortalecimiento de los lazos sororos entre ellas, yo creo que permite el trámite de algunas situaciones que todavía están en pausa, el proceso de escritura se vuelve un proceso terapéutico que se acompaña también desde lo psicosocial, yo creo que hay grandes logros en lo que tiene que ver con la promoción de la salud mental y la resolución de situaciones. El lanzamiento del libro digital será entonces a las 6 de la tarde el próximo 24 de noviembre en la Casa de la Cultura. La invitación es abierta para quien desee encontrarse con la memoria colectiva de Sonzón y los escritos hechos por algunas mujeres del municipio. La invitación es abierta para quien desee encontrarse con la memoria colectiva de Sonzón y los escritos hechos por algunas mujeres del municipio. La invitación es abierta para quien desee encontrarse con la memoria colectiva de Sonzón y los escritos hechos por algunas mujeres del municipio.